Hello, hello my friends. En esta ocasión quiero aprovechar este video principalmente para dar gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarme este 2020. Hoy ya somos 32 mil suscriptores, 32 mil amigos en este canal, los cuales nos une una pasión que es la música y principalmente el ser DJs. Gracias a todos sus likes, sus comentarios, porque esos fueron los que me sirvieron este año para poder realizar cada uno de mis videos, para sacar material constantemente como lo hice, tres videos semanales, que no es nada fácil, pero pues fueron metas que logramos en este año. También quiero aprovechar esta ocasión para desearles que el año venidero en el 2021 se puedan cumplir todas sus metas, se puedan realizar todos sus sueños, que puedan iniciar todos sus proyectos, pero principalmente, principalmente deseo que en cada uno de sus hogares reine la salud y reine el amor. También que me sigan acompañando en el 2021, que sigamos con esta locura, con este canal, con esta pasión que es la música, que es el ser DJ. Es para mí muy grato siempre ver, siempre leer sus comentarios, ver la cantidad de likes que tenemos y como cada vez va creciendo el canal. Entonces, no siendo más, no les quiero robar más el tiempo, de corazón les mando un abrazo en la distancia desde aquí, desde Pamplona, Colombia. Para todo el mundo quiero mandarles un abrazo y que este 31, este fin de año y este principio de año lo pasen con sus familias contentos, alegres, con buena salud y con positivismo para cada una de las pruebas que se nos presentan diariamente.